El que es enviado a anunciar una noticia, entonces se los constituyó a los doce y el resto de la gente que estaba ahí, seguimos siendo discípulos, aquellos que no están consagrados al Señor. San Francisco de Sales, dice que fue obispo de Ginebra, ese lugar creo que es en Suiza, actualmente, Ginebra, él fue obispo, San Francisco de Sales, fue obispo de Ginebra, escuchó el llamado del Señor y los siguió, el Señor los sigue llamando como llamó a los doce apóstoles. Y los actuales apóstoles van a ser los obispos, aquellos a quienes nosotros conocemos que están a cargo de una diócesis, ellos son los sucesores de los apóstoles. Entonces, nosotros seguimos siendo discípulos del Señor, nosotros seguimos siendo esos discípulos que nos venimos a alimentar de la palabra del Señor y a seguirlo desde nuestra realidad. Unos como sacerdote, otros como sacerdote, otros como sacerdotes, otros como sacerdotes, otros como sacerdotes, laicos sacerdotes, las consagradas, las hermanas religiosas. Y también desde un matrimonio, ahí seguimos siendo discípulos, pero cada quien desde la condición en la que está viviendo. Casado, sigue en el Señor, consagrado, sigue en el Señor. Entonces, nosotros seguimos teniendo este elemento de seguir al Señor, desde nuestra condición de discípulos, busquemos que el Señor nos conceda a todos. Tenemos la gracia de seguir, de seguirlo todos los días, de estar siempre teniendo en cuenta de que el Señor todos los días nos está llamando a anunciar el Evangelio. Pero cada quien desde el Señor lo ha llamado. La primera lectura que hemos escuchado, se habla de Saúl y de David. Dice que Saúl reunió a unos 3.000 hombres valientes de todo Israel y fue a buscar a David. ¿Para qué? Para darle un abrazo. ¿Para qué fue a buscar a David? Saúl fue a buscar a David para matarlo. Sin embargo, esta lectura que hemos escuchado del libro de Samuel, estaba un poquito larga, pero se la fue a resumir. Saúl fue a buscar con 3.000 hombres al rey David. Y dice que cuando ya lo tenía para matarlo, se detuvo y no lo hizo. ¿Por qué? Porque es el elegido y el ungido del Señor. Hoy, en la actualidad, espero que aquí en nuestra parroquia no se dé. Tampoco estamos buscando eso. Sin embargo, el Señor un día nos va a buscar, como dice en el libro de Samuel. Pero en otros lugares, en otros lugares, a los elegidos del Señor, los persiguen. A los elegidos del Señor, los quieren matar. A los elegidos del Señor, aquellos a quienes Él ha llamado, a los doce apóstoles, los persiguen. Algunos los mataron. Y en la actualidad, el Señor sigue llamando. Y también, hay muchos quienes nos van a percibir, quienes van a levantar falsos testimonios. Incluso, los van a matar. El rey David estaba allá solo para que Saúl lo matara. Pero se detuvo y dijo, no, él es el ungido del Señor. Él es el elegido del Señor. Si yo lo voy a matar, un día el Señor me va a preguntar, ¿por qué pasó? Yo maté a alguien a quien Dios lo llamó para consagrar su vida. Al servicio de Él. Y termina esta lectura del libro de Samuel. Que el Señor te recompense, le dice, por lo que hoy has hecho conmigo. Pero también, cuando David terminó de hablar con Saúl, le respondió, ¿eres tú, David, hijo mío? Saúl rompió a llorar y, levantando la voz, le dijo, tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien, mientras que yo busco tu mal. Nosotros debemos de buscar hacer el bien a todos nuestros hermanos. San Francisco de Sales buscó hacer el bien a los demás. Dice que él es el patrono de los periodistas. Porque él escribió, San Francisco de Sales escribió tanto, que ayudó a que muchos que se retiraron de la iglesia, él los volvía otra vez a la iglesia, porque él escribió tratados teológicos, es decir, cosas que a veces nosotros no tenemos tan claro, y nos vamos, nos alejamos de la iglesia. San Francisco de Sales empezó a escribir, y a escribir, y a escribir, inspirado, obviamente, por Dios, por el Espíritu Santo. Y así hizo que muchos regresaran otra vez a la iglesia católica, a la iglesia de Jesucristo. Por eso él dice que es el patrono de los periodistas. Y un dato curioso que me llamó mucho, la educación de San Francisco de Sales. Él vivió en el año 1500, ya no, no recuerdo la fecha exacta, antes de ver, 1567. Dice que él murió un 28 de diciembre. Murió un 28 de diciembre y fue enterrado un día como hoy. No sé si ustedes ya se dieron cuenta cuando se ven si la pareció por aquí. Murió en Francia, en Lyon, el 28 de diciembre y fue enterrado un día como el 28 de diciembre y fue enterrado un día como el 28 de diciembre. y fue enterrado el 24 de diciembre. ¿Cuántos días es como San Francisco de Sales? Hagan la cuenta, salen su calculadora y hagan la cuenta. 26. 26 días más o menos. 26 días, imagínense cuántos días vengan a ustedes a los seres queridos cuando mueren. a mí ya me han contado que son, yo digo, tres días, no, 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 un día, no. Ah, bueno, entonces me dijeron ocho días, me dijeron que eran tres días que lo velaron, no, 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 no. Imagínense, hoy podemos nosotros velar hasta tres o cuatro días porque la medicina y la ciencia han ido avanzando y se puede hacer. Se puede preparar un cuerpo para velar, pero ¿por qué no van a hablar tanto? O sea, no, porque la razón, la razón por la cual se vela a una persona es, si es una muerte natural, pues, para ver si resucita, quién sabe. El Señor le dice, todavía no es un tiempo de regreso otra vez, pero cuando alguien es, por ejemplo, asesinado, ¿cómo va a resucitar? Entonces, San Francisco de San Francisco de San Francisco, 26 días, murió el 28 de diciembre y lo enterraron el 24 de enero, de 1623. Entonces, 26 días, ¿por qué su cuerpo no se desconfuso? Si a usted, como dice un dicho, el pescado después de los tres días, si no se pone en la regla, apesta. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Un día nos fue de velar, pero ya nos resucitó con el Señor. Que tengan su gloria y a enterrarme. Porque nosotros, nosotros, como regresimos regularmente en nuestro vocabulario, nosotros somos más fuertes que nunca ni nadie. Nosotros pasamos de verdad y se murió un alaí, 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 un alaí. Hasta queremos sacar el desayuno. Pero decimos que tenemos un peor dormida. Entonces, San Francisco de San Francisco, seguramente, esa es una pregunta que se les va a dar a ustedes y yo no quiero así averiguarles. Seguramente, yo me pongo a analizar, seguramente, su cuerpo no se descompuso. ¿Por qué razón? Porque estaba con Dios. Porque realmente fue un discípulo del Señor. Porque realmente fue aquellos que el Señor instituyó a los doce y estos doce buscaron, siguieron buscando a otros hombres para que siguieran esa sucesión apostólica, los obispos. Por eso el Señor hoy nos pide que nosotros también nos abandonemos en las manos del Señor, que nos abandonemos en la presencia de Dios como San Francisco de Sales. Que San Francisco de Sales interceda por esta comunidad del volcánico para que Dios nos conceda a nosotros, al ejemplo de San Francisco, ser auténticos discípulos enviados del Señor. Porque Él los llamó para estar con Él. Nos sigue llamando para estar con Jesús, que se hace presente en el Santísimo Sacramento de la Vida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga a ustedes como familia de esta comunidad, que por intercesión de San Francisco de Sales, que el Señor nos permita estar siempre con Él. Estar aquí en este mundo con Él. Y un día, cuando nosotros emprendamos el viaje a la eternidad, que el Señor también nos permita estar con Él en su presencia. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Pongámonos de pie y vamos a ofrecer al Señor nuestras oraciones para que por medio y por intercesión de San Francisco de Sales, el Señor nos proceda aquello que le vamos a pedir. A cada oración responderemos. Le lo pedimos, Señor. Para que la iglesia invite a todos los hombres a la reconciliación con Dios y para que en su centro todos experimentemos el amor y la victoria. Para que el Señor consiga la sabiduría a los que conducen a su iglesia y les dé fortaleza de espíritu para ser profetas de justicia y de paz en medio del mundo. Oremos. Para que el Señor tenga piedad de nuestra sociedad y manifieste su cercanía a todos los que sufren, están tristes o viven marginados. Oremos. Para que cuantos van a morir y no conocen a Jesús, se convientan a Él y cuando ya lo conocemos, nos dejemos transformar por su amor. Oremos. Oremos. Para que en este Eucaristía, Jesús envíe en nuestros, en nuestros, en Espíritu Santo para poder comprender su Evangelio y dar uso de Él. Oremos. Y damos por las hermanas de la licitación para que el Señor también les conceda a ellas el don de la perseverancia en una vida religiosa y que oran incansablemente a lo que Jesús ha tramentado. Oremos al Señor. Por nosotros, quienes estamos en esta Eucaristía, que por intercesión de San Francisco de Salas, el Señor nos conceda a aquello que le hemos pedido desde lo profundo de nuestra creación. Oremos al Señor. Por todos nuestros hermanos enfermos de esta comunidad y de aquellos enfermos que están en un hospital para que el Señor les conforte y les fortalezca con su presencia. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones que te hemos presentado con fe. Atiende a todas las necesidades que hoy te hemos expresado. Te lo pedimos por intercesión de San Francisco de Sales. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A la tarde se presenta pan y vino y después con la difusión del Espíritu Santo, se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros ofrezcamos nuestras penas y alegrías. Juntos cantamos el canto de presentación de dones. Juntos cantamos el canto de presentación de dones. Amén. 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 Por esta ofrenda de salvación que te presentamos, Señor, enciende nuestro corazón con aquel divino fuego del Espíritu Santo, con el que de manera atinable inflamaste el corazón lleno de mansedumbre de San Francisco. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con su vestido, levantemos el corazón, a tener la palabra que al Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, dar de gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo presentes a la iglesia, la alegría de celebrar hoy la festividad de San Francisco de Sales, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra, y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, le aclamamos llenos de alegría. ¡Gracias! 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 bendito y lo pasó a sus discípulos diciendo, oh ven y levanto los de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los regalos, hagan eso en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe, anunciamos tu muerte, ven, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el reunión de la pasión salvadora de Pujima, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos tu venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, del sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu belleza y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos con mis padres, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme con la permanente para que gocemos de tu edad junto con tus enemigos. Con María la Virgen y Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Salles y todos los ángeles, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu vida. Te pedimos, Padre, que es la víctima de la reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la calidad a tu iglesia que brinda la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro mismo pueblo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáforos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispensos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, María Elvira Mancos, Benjamín López, Octavia Raimundo, Juan Raimundo, Marcela Darchete, Tiburcia Aguilar, Joaquín Aguilar, Eugenio Aguilar, José Aguilar, presentación Jiménez López, Floridal Mandés, Erdillo Jiménez, Antonín Aguilar, Feliciana, Crisanto Aguilar, Rosa Cortés Urrión, Gregorio Hernández, Concepción Aguilar Cruz y Felicita Aguilar. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo de todos tus pies. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo dolor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. 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 Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives sin reinos, con los hijos de los hijos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, tenemos un abrazo de paz. Gracias.